Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos, en compañía de ustedes en la 94.5 FM, en el 50.2 de Televisión Digital y diario usach.cl con enlace usach. Y vamos a ir a conversar respecto a los Juegos Olímpicos, pero particularmente con la visión técnica que nos entrega a cierto tiempo los días miércoles, es Oscar Comenz, entrenador de la Selección Chilena de Paraciclismo, que ya está conectado con nosotros para poder ir entrando en lo que han sido estos desempeños de deportistas chilenos. Y quiero enfocarme en algunos en los cuales ha tenido en algún momento de su trayectoria algún vínculo. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días. Sí, parece que ahí perdimos la comunicación. Vamos a tratar de mejorar entonces ese contacto que tenemos con Oscar Comenz, con quien queremos entrar en un análisis un poco técnico también de proceso en torno a lo que ha pasado. Por ejemplo, ciclismo, ya sea desde la disciplina cross country, como también el BMX, que tuvimos resultados recién. Lo que pasa con el Remo, que también ha estado teniendo una participación destacada. Se habían generado también expectativas de medalla. Y lo otro, lo que tiene que ver con el triatlón, que finalmente se desarrolló el día de hoy y que también tuvo participación de chilenos. Oscar Comenz ha tenido en algún momento de su trayectoria, ya lo decíamos, algún tipo de vínculo, participación en alguno de esos equipos. Y por ello es bien relevante la visión técnica que nos pueda dar. Oscar, no sé si me escuchas y me ves. Sí, ahí te veo. Perfecto. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ahí estábamos haciendo la introducción y muy importante el poder entrar en esa percepción técnica y de procesos que hay detrás de estos primeros desempeños que hemos tenido de deportistas chilenos. Ya lo decíamos, el Remo ha tenido ya participación de los nacionales. De hecho, durante la mañana conocíamos ahí el resultado en semifinales de las Mellizas Abraham, que no consiguieron pasar a la final. Van a estar en la final B, pero de todas maneras bien relevante la participación. Lo que tiene que ver con el ciclismo BMX, donde tuvimos a Macarena Pérez quedando entre las primeras cinco en la clasificación. Entiendo que hay diploma olímpico ahí. Y además, lo que conocimos del triatlón, tuvimos participación de nuestros nacionales. Ahí se estaba en la duda si es que iba a haber o no. A propósito del tema de las aguas, Diego Moya llegó en el lugar 28. Gaspar Riveros en el 38. Tuvimos a Martín Vidaurre en el ciclismo cross country. También en los primeros días de los Juegos Olímpicos. Tenemos una perspectiva ideal contigo porque has estado de una u otra forma participando en algunos de estos deportes en los equipos técnicos. ¿Qué sensación te queda en cuanto a proceso y también en cuanto a lo técnico en esto, Oscar? Bueno, gracias por la invitación nuevamente, como siempre. Yo creo que desde el punto de vista de lo que uno ve como análisis técnico, finalmente lo que vemos con algunos deportistas que están iniciando en este proceso, hay varios jóvenes que tienen parrato todavía. Entonces eso también es bien esperanzador lo que podamos lograr. Por ejemplo, en natación, este chico, el nombre, ¿cómo se llama? Voy a hacer memoria, voy a hacer... Que está iniciando... Voy a hacer memoria, espera, estoy tratando de recordarme el nombre. Sí, lo tengo ahí. Eduardo Sisterna. Sí, sí, Eduardo Sisterna, claro. Que rompió el récord de Chile. Estos son sus segundos juegos. Por ejemplo, tenemos al chico de tiro y de tiro con arco también, que son gente joven. Entonces también, claro, uno espera que les vaya bien y todo el tema, pero normalmente en este tipo de deportes, donde sobre todo tienen una fase de clasificación, normalmente les toca con gente que tiene mejor ranking que ellos, campeones mundiales, como hemos tenido la mala suerte en algunos casos de ese sentido. A Andrés Gallardo, por ejemplo, en el tiro con arco, perdón, Oscar, le tocó con el campeón mundial y olímpico, un turco. De hecho, en la segunda ronda. Entonces eso también, de repente, claro, tenemos esa experiencia que pueden tener, pero llevamos a la crítica sin el sentido de lo que está ocurriendo, porque finalmente también han tenido rosa internacional con otros deportistas y les ha ido bien, pero claro, cuando les toca con un campeón olímpico, son unas palabras mayores. Y en ese sentido pasa mucho con el tenis de mesa, por ejemplo. No como, por ejemplo, podríamos vincular el voleibol playa, que tienen fases de grupo. Sí. Entonces tienen la posibilidad, o el fútbol, de poder ya perder un partido, a lo mejor ganar otro, pero en el caso del tenis de mesa, entras y si pierdes te vas para la casa. Entonces ocurre mucho en deportes que, sobre todo en materia de Juegos Olímpicos, que se reduce la posibilidad de poder tener este repechaje. En el caso del Remo, afortunadamente tienen la posibilidad de seguir participando y demostrar de una u otra manera lo que han hecho en el proceso. Y en el caso de las hermanas Abraham, sin duda tengo como una tristeza, digamos, desde el punto de vista de lo que podrían haber hecho. Sí, había alta expectativa, ¿no? Exacto, porque ellas venían de estar sexta, quinta en el Mundial, pero no están lejos de eso, ¿ya? Y piensa que para la final solo pasan seis. Quedaron cuarta en su serie, hicieron una remitida muy fuerte al principio, y probablemente eso les pasó a la cuenta en la parte final de la carrera. ¿Fue un tema de estrategia entonces, Oscar? Probablemente sí, hay mucha ansiedad generalmente, no he visto las declaraciones de ellas, pero en general, claro, ellas están con muchas ganas de destacar, de estar demostrando lo que de verdad han hecho en otro momento. Y finalmente yo creo que puede haber sido un factor estratégico donde les pasó la cuenta, por lo que he visto yo en los tiempos de estructura que ellos manejaron. En el caso de los varones de Remo, finalmente, claro, ellos no son los favoritos, no tienen la misma connotación de lo que son las hermanas Abraham. El pool de los varones es bastante más extenso en términos de cantidad participante, pero sin duda hicieron una mejora respecto a lo que habían hecho en los juegos anteriores. Entonces ya ha ido avanzando. Chile estaba siempre en una final B, D o C, con suerte, y hoy en día ya tenemos a las hermanas en una final B y podría haber sido una A. peleándola, así que por ese lado me quedo como contento con los desempeños individuales. Lo que no, yo creo que como más crítica que como análisis técnico, es que finalmente el tenis, por ejemplo, ahí hay una baja que, dadas las características del ranking, con quién les tocó, hay cosas que podrían haber sido mejores. Entonces en ese sentido, cuando uno pueda decir, ya, no, efectivamente aquí esta gente tiene, desde el punto de vista de su preparación y sus recursos y su sistema, donde es más profesional el tenis en ese sentido, donde entrega mayores dineros y aporte económico para tener una mejor preparación, como pasó con Fernando González, como Nico, en ese sentido, claro, para ellos pudieron tener un buen desempeño en los juegos y yo esperaba que fuera, no como ellos, pero sí mejor. O sea, que hubiesen pasado por lo menos una ronda. Entonces ahí yo tiro los dardos un poquito más, con mayores críticas, digamos, respecto a lo que podrían haber hecho. Y también esperaba lo mismo con el doble. El doble, claro, avanzaron una ronda y lograron repuntar. Estuvieron ahí, eso sí, ayer, en el segundo set estuvieron ahí. Estuvieron ahí, sí. Entonces en ese sentido, yo creo que ahí fue dando una buena sorpresa lo que hicieron. Los primos Grimalds, yo creo que en Bodyguard Playa, como te decía, están en la fase grupo, perdieron con Noruega. Entiendo que van a estar empezando a jugar su otro partido los Grimalds. Ahora, claro, entonces vamos a esperar después la próxima semana cuando nos veamos ahí un poco cómo les va a ir, digamos. Así que ojalá tengamos buenas noticias con ellos. El triatlón, ¿cómo ves el tema del triatlón? También sabemos que también, entiendo que eran primeros juegos que estaban disputando algunos de ellos. ¿Cómo ves también el tema de la manera en que vamos evaluando esta participación? Porque se nos queda en la memoria Río con la participación de Bárbara Rivero, que tuvo un diploma olímpico. Pero aquí también se puede seguir esperando el triatlón. Mira, yo creo que en el triatlón, primero por el punto de vista técnico, debía haberse suspendido el recorrido en ese lugar. Por el riesgo sanitario. Claro, bien criticado. Básicamente porque, primero, Francia, París en general, tiene hartos lagunas. Entonces podría haber sido en cualquier lugar y no necesariamente en el Sena. Y uno, como decía un entrenador noruego, el del ex campeón olímpico, nadar en el Sena equivale a una persona que nada en los 100 metros libres, es 1.10, un minuto 10, probablemente vaya a esa velocidad o más rápido a favor de la corriente, pero a la vuelta son dos veces o tres veces más lentos. Entonces probablemente, con este tipo de situaciones, también perjudica mucho el desarrollo de la natación, que es clave. Y de hecho, bueno, Diego salió dentro de los primeros, pudo afrontar, digamos, este sorteo de corriente, pero claro, le pasó la cuenta, sin duda. Entonces, obviamente, es un chico que tiene harta proyección, que puede estar más arriba, sin duda. Yo creo que él terminó como bien decepcionado y hizo una carrera dentro de sus posibilidades. En el caso de Gaspar Rivero, que es un nivel que él entró el último en el listado y por lo tanto mejoró, así que por lo tanto a él sí le fue bien dentro de las posibilidades que podría haber tenido. O sea, llegó 38 de 55. Entonces, eso sí es un buen resultado para Gaspar. Y en el caso de los jóvenes, como tú dices, sí hay un recambio y muchas de las críticas que decían en el triatlón que Inglaterra, después de los hermanos Brawley, no viene nada y bueno, y ganó una medalla de oro ahora. Y en una carrera extremadamente buena, muy táctica, muy inteligente, dejó que el neozelandés se le fuera y posteriormente aguantó este trecho, esta distancia, y empezó a cortar y pegó un cambio, digamos, los últimos dos kilómetros y nadie lo vio venir. Entonces, esas cosas también tienen que ver con esto de la estrategia de los deportes de Endurance. Y ahí me salto al ciclismo montaña, que pasó lo mismo. Con Martín Vidaurre. Con Martín. Con Martín Vidaurre, que yo de verdad lo destaco mucho. Es una persona que tiene un carisma, una actitud de verdad muy tremenda. No quedó conforme, ¿ah? Él quería medalla. Quería medalla, sí, pero yo creo que todavía le falta. Está a un nivel muy bueno, ya está 11 y podría haber estado sexto. La carrera yo la vi completa, fue muy entretenida. Y la carrera fue a una hora, para nosotros cómoda, porque era a las 8 de la mañana, pero para ellos era a las 2, 3 de la tarde, donde el calor se hizo sentir. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que venía una ola de calor en este periodo? Y claro, se está sentando, se está sintiendo, y eso perjudica a los deportes como estos, como de resistencia. Donde efectivamente Francia e Inglaterra hicieron un buen papel en la materia de cómo preparar y sostener a los deportistas durante el trayecto para darles agua, por ejemplo. En el caso del francés, tenía abastecimiento de hidratación, y al final otro para echarse agua. Y eso cada vuelta lo estaba haciendo. Martín tenía una persona que le entregaba eso. Entonces ahí tiene un pequeño detalle técnico que podría aventurarse a tener mejores resultados, porque también el calor se siente. Y cuando le hacen cambio. Eso, Oscar, va de la mano también con la cantidad de personas que acompañan a los equipos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de aquello? Ahí perdimos, parece, la comunicación con Oscar. Vamos a tratar de retomarla entonces para seguir conversando. Y ahí quería entrar en algo que estuvimos dialogando en su momento con el propio Oscar y que tiene que ver con el tema de cómo se refuerzan también las delegaciones. En algún momento hablábamos del tema de los psicólogos deportivos, las psicólogas deportivas, para acompañar a las y los deportistas. Pero también está el staff que va acompañando a los equipos y que, a propósito de lo que nos planteaba en el mountain bike, puede hacer finalmente la diferencia en el resultado final. Ahí lo retomamos a Oscar. Y reitero el tema, hablábamos de... Sí, perdón. Sí, no hay problema, Oscar. Hablábamos del tema de los psicólogos hace un tiempo atrás, el tema de poder incorporarlos en el staff que va a los Juegos Olímpicos. El acompañar a este tipo o tener la presencia de staff deportivo que vaya acompañando, por ejemplo, en el caso de Vidaurre, en el tema de la hidratación. También es importante tenerlo en cuenta, tomando en cuenta que tú ya lo decías, quien finalmente llegó en los primeros lugares, sí tenía un apoyo constante en cuanto a la hidratación. Sí, sí. O sea, todos esos detallitos para este tipo de actividades es fundamental. O sea, tenemos que contar con más gente para que efectivamente tengamos la posibilidad de estar al mismo nivel de los demás en las posibilidades. Y bueno, el otro tema ya más es entrenamiento. O sea, Martín ha mejorado una brutalidad, pero sin duda que todavía le queda. Le queda mucho más por camino a recorrer. Y eso implica, por ejemplo, cuando en la tercera o cuarta vuelta el inglés sale a atacar y todo un grupo sale a perseguir. Entre ellos estaba Martín y lo aguantó, pero aguantó un rato. Después ya no fue capaz de sostener ese ritmo. Entonces, ahí estamos hablando de un pequeño espeldaño donde hay que avanzar. Por eso yo creo que la carrera de Martín fue muy buena porque ya está demostrando y lo pudo sostener en esta competencia. Entonces, que al final es una carrera. Por ejemplo, si hablamos de otros deportes como atletismo, natación, ellos tienen todo su espectro de pruebas, porque son los deportes como reyes, digamos, en el juego. Pero Mountain Bike tiene tres, cuatro eventos y solamente puede participar con uno. Entonces, obviamente, las posibilidades de medallas son menores. Y así se van sucediendo. Por ejemplo, en los de la halterofilia se tienen que juntar las categorías y así. Hoy hablemos de lo de Macarena Pérez, que fue muy bonito. Sí, exactamente. Un quinto lugar, diploma olímpico. Sí, bueno, el ciclismo por ahora está dando la cara. Sí. Tanto en mujeres como en hombres. Bien, yo creo que de verdad es un deporte, a diferencia del Mountain Bike, que es mucho más físico, este es muy técnico, de muchas habilidades. Esto es con puntaje, además, ¿no? No es por el primero que llega, sino que este es puntaje por las rutinas que se hacen, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, hay un tema psicológico aquí, clave, de cómo se manejan en esto. Y Macarena lo supo enfrentar súper bien. También el hecho de tener su segundo juego le da un pequeño plus, porque llega con más confianza, se conoce entre las competidoras. Y eso te puede jugar a favor o en contra. Y de hecho, la campeona olímpica pasada quedó fuera de la final, como lo dijo ella. Entonces, sin duda ahí, yo creo que hay un aspecto... Perdón, que estoy con la garganta un poco... Sí, te notamos con la garganta un poco apretada. Pero en general, yo creo que Macarena tiene un apronte que la tuvimos en un momento tercera. Y uno dice, cruzándolo, ojalá que se mantenga. Pero bueno, así este deporte, que de repente deportistas que se cayeron logran levantarse, pum, y tener un tremendo rendimiento, como pasó con la gringa que pasó al segundo lugar. Entonces, de verdad, fue una bonita competencia y destacable. O sea, salió quinta. De verdad, muy buen resultado. Estamos con Oscar Comenz, entrenador de la Selección Chilena de Paraciclismo, conversando con nosotros de este análisis técnico de lo que han sido estos desempeños del equipo chileno, del Team Chile en los Juegos Olímpicos. Estuvimos hablando de la natación, estuvimos hablando del tiro, triatlón, del remo, del ciclismo de mountain bike, del BMX. Pero también importante ir viendo el escenario en el corto plazo ahora, Oscar, en lo que nos está quedando de semana. Va a empezar el golf. Vamos a tener también la incorporación de algunos deportes de combate. El judo con Tomás Briseño, por ejemplo, va a tener acción el día de mañana, sin ir más lejos. El voleibol playa sigue teniendo acción, lo estábamos comentando recién. Y tenemos también a Crystal Kovic, también teniendo su participación, entiendo que en los 500 metros, en natación, en estos sextos Juegos Olímpicos, en lo que nos queda de semana. ¿Cómo ves también las perspectivas en aquello? Mira, se viene interesante. Yo creo que tenemos siempre buenas esperanzas con el golf. Dado que la vez anterior tuvimos el cuarto lugar, pero como también pasa mucho, que es un tema de cómo llevar el aspecto psicológico y de desempeño en los golpes que vayan dando estos tres integrantes del golf, que también van a tener una bonita competencia. Así que yo creo que podríamos, ojalá, optar a unos buenos resultados ahí. Desde el punto de vista de la prueba que le queda a Crystal, no es su mejor prueba. Entonces, obviamente, ya el hecho de destacar lo que hizo en los 1500, sin duda, es una tremenda labor que ha hecho durante tantos años. Estos son sus sextos Juegos. O sea, yo me saco el sombrero con ella porque de verdad lo ha entregado todo. Y agradecerle. En este momento es agradecerle a ella. Y lo que se viene con Tomás Briseño también es una categoría bien difícil. Es la categoría de 100 kilos. Entonces, obviamente, con él la idea es que ojalá le toque, que no he visto el cuadro de competencia, le toque un rival cercano a su categoría en términos de desempeño para que pueda avanzar. Que esa es la idea. Y, bueno, y después ya la otra semana viene el atletismo. Entonces, también se agregan otros deportistas que vamos a estar en la mirada, digamos. Pero, bueno, por ahora nos queda el golf, que ojalá pueda darnos alguna sorpresa. Que ojalá sea así sea. Oye, Oscar, en algún momento en las conversaciones que hemos tenido también ponías bastante atención en los deportes de combate. No solamente lo que tiene que ver con el judo, también la lucha está dentro de las expectativas en torno a tener buenos desempeños. Cuéntame un poquito cómo también seguimos atentos a aquello. Entiendo que la próxima semana, el martes de la próxima semana, vamos a tener ya participación de la lucha en el caso de Yasmany Acosta, que está con los representantes del Team Chile en ese ámbito. Pero lo hago también extensivo al resto de... y al lunes. Al lunes y martes de la próxima semana, Yasmany Acosta está en la planificación, en la programación de los Juegos Olímpicos con participación. Cuéntame un poquito cómo también vamos proyectando eso. Mira, lo que hablábamos, yo creo que Yasmany, y se me han dejado en el tintero eso, de verdad puede ser un muy buen resultado que tuviésemos con él, porque él ya lleva varios juegos en esto, y viene bien preparado. Entonces podríamos optar... Acuérdate que en los deportes de combate no se pelea al tercer lugar. Se entrega medalla de bronce a los dos semifinalistas, en rigor. A los dos semifinalistas. Entonces, si llega ahí, ya estamos. Entonces, es una alternativa. Él salió quinto la vez pasada. Entonces tú aportas de tener una medalla. Y el otro chico, también el nacionalizado reciente, que es cubano y chileno, ¿cómo se llama él? Que también tú dices que va a ser la próxima semana. Bueno, él también tiene posibilidades, no sé si tan claras como Yasmany, pero sí podría avanzar. Y acuérdate que también tenemos canotaje, que también son las últimas días, con la niña Karen Rocco y Maillard, que también podrían darnos una bonita sorpresa. Yo creo que van a llegar a la final. Y ojalá optar a algún cercano a la medalla, que yo creo que puede estar ahí también. La próxima esperanza olímpica de nosotros. Yasmany Acosta era el que estábamos hablando, ¿no? Sí, Yasmany Acosta y el otro chico de... Sí, que estoy tratando de hacer memoria del nombre del otro luchador. Néstor Almanza, ¿puede ser? Almanza, exactamente. Así que ahí tenemos el panorama con miras a la próxima semana, a los próximos desempeños de los chilenos. Ya lo decíamos, estamos atentos también a lo que pase con los primos Grimald, que ya están también disputando un nuevo encuentro. Todo lo que vamos a estar también analizando junto a Oscar Comenz en este análisis técnico, que siempre es bienvenido. Y que vamos a estar ahí también realizándolo con lo que viene, queda de Juegos Olímpicos, pero también en los Paralímpicos. Contigo, además, allá en París. Así que, qué mejor. Por allá andaremos. Sí, bueno. Un abrazo, Oscar. Como siempre, muchas gracias. Igual. Nos vemos, Rodrigo. Cuídate. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.